Sonora 21 inicia la colecta de la Cruz Roja Mexicana, la colecta 2016. Y si muchos piensan que la Cruz Roja Mexicana tiene algún renglón en el presupuesto que pertenece al gobierno y por eso queremos platicar con Fernando Zuinaga Cárdenas, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana. Y él nos va a decir por qué es importante donar. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carla. Te saludo a ti y a todo tu público que nos acompaña. Muchas gracias. Hay muchas dudas respecto a la Cruz Roja, ¿cierto? Sí, bueno, es muy claro lo que dices. Entonces, mucha gente cree que la Cruz Roja es del gobierno o que depende del presupuesto del gobierno. Y no, la Cruz Roja es totalmente independiente, es una institución de asistencia privada que vive gracias a los donativos de los mexicanos que son tan solidarios con la propia Cruz Roja y con los propios mexicanos. Por eso decimos que la Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos. ¿Qué vigencia tiene esta colecta 2016 y cuánto esperan recaudar? Sí, bueno, el objetivo de la colecta es juntar 350 millones de pesos y se inició el 7 de marzo y termina el 7 de mayo, por lo que invitamos a todas las personas a que nos apoyen con sus donativos. Quiero decirte que comparado con el año pasado, actualmente vamos un poco abajo de lo que teníamos de acuerdo al número de días que han transcurrido. Pero bueno, lo importante es que la gente sepa y que nos ayude. Quiero decirte que el año pasado, por ejemplo, para que la gente lo sepa, estamos más de 1.438.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos, más de 5.900.000 servicios médicos a los mexicanos. ¿Que van desde qué? Que van desde un análisis médico hasta una cirugía de cráneo, ¿no? Hasta una operación de la cabeza de una persona que tenga un derrame o que tenga alguna situación difícil, ¿no? Entonces, más de un millón de traslados en ambulancia y más de 5 millones de... Servicios, 5.900.000 servicios médicos. Servicios, también apoyamos en la temporada invernal las zonas gélidas o en las sequías. El año pasado entregamos más de 525.000 kilos de ayuda humanitaria. Y esto beneficiaron a más de 110.000 personas en toda la República Mexicana. Y obviamente, pues estamos en todas las emergencias, en los desastres naturales. Siempre estamos muy pendientes de poder apoyar a los mexicanos a salvarle la vida y en situaciones que estén a la situación difícil. ¿Qué tan importante es para la Cruz Roja el donativo, el pequeño donativo de un ciudadano que va pasando en la calle y deposita en esa alcancía? Es importantísimo. Yo digo que nadie es tan rico para no necesitar a la Cruz Roja, ni tan pobre para no poderla ayudar. Y esto es real porque la gente en cualquier momento la puede necesitar y la Cruz Roja siempre estará ahí. Quiero que la gente además esté muy tranquila porque somos totalmente transparentes. Y además de que somos totalmente transparentes, somos muy eficientes porque contamos con más de 43.500 voluntarios que gracias a eso de cada peso que nos da la gente, 96 centavos van directamente a la gente y a los programas y solo 4 centavos o menos van al gasto administrativo. Entonces, eso es muy importante y tenemos una transparencia absoluta. Nosotros mismos entregamos las cosas, nosotros mismos hacemos las cosas para que la gente vea que la Cruz Roja está actuando y está haciendo lo que los mexicanos nos piden que hagamos. En estos 5 billones de eventos de atención médica, ¿me puede platicar el nivel de especialización, por ejemplo, de los traumatólogos de la Cruz Roja? Bueno, yo creo que los traumatólogos de la Cruz Roja podrían ser los médicos más especializados en trauma. ¿Por qué? Porque todos los días reciben gente que viene con diferentes problemas, desde una fractura, una luxación, hasta como te digo, un golpe cráneo encefálico que pueden tener que requerir una operación muy, muy complicada del cerebro. Entonces, es muy importante la especialización que tienen y todos los días están dedicados a ello. Dos preguntas puntuales que nos hacen las personas a través de Twitter. ¿Cómo saben, por ejemplo, que donan a la Cruz Roja y que ese recurso podría irse a la Cruz Roja de su localidad? Bueno, es muy importante. Nosotros tenemos diferentes formas de donar. Una es el actual boteo que encuentras a las personas en la calle, pero actualmente puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Puedes hacerlo, por ejemplo, a través de nuestra página de Internet. Cuando tú haces un donativo a través de nuestra página de Internet, que es cruzrojamexicana.org.mx, directamente se va, o sea, nuestro sistema capta de dónde, de qué estado se hizo la donación y directamente se va a ese Estado de la República. Nosotros transferimos esos fondos para allá. También puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar, marcando el asterisco 6565 o a través de mensajes SMS con el 6565. En fin, hay muchísimas formas. Puedes hacerlo, ir a la delegación local en tu localidad. Tenemos más de 555 delegaciones donde puedes tú llevar el donativo. En fin, puedes hablar por teléfono. Y el mismo sistema, nuestra propia página de Internet, te devuelve tu recibo deducible de impuestos para que, si quieres hacerlo así, lo puedas utilizar para tu declaración anual. ¿Es cruzrojamexicana.org.mx? Es correcto. Si ustedes quieren donar a través de la página o busquen la alcancía y no duden ni un segundo porque, de verdad, que contar con la Cruz Roja cuando se necesita es determinante para conservar la vida, ¿o no? Es correcto. Y pues, hombre, agradecerle a todos los mexicanos que son tan solidarios, que siempre apoyan a la Cruz Roja. Yo estoy seguro que con ellos lograremos llegar a la meta que tenemos prevista y que sepan que la Cruz Roja es de todos nosotros. Es de los mexicanos y para los mexicanos. Licenciado, gracias. Buenas noches. Gracias, Carla. Gracias a ti y a todos. Gracias, Fernando Sinaga, el presidente de la Cruz Roja mexicana.